El pueblo revuelto Después de tanto tiempo esperando que llegue la insurrección Después de tanto tiempo esperando que llegue la insurrección La gente parada por tanta precariedad Ha empezado a combatir y resistir organizando bien Los nuevos fascismos avanzan sin mirar Y continúa la revuelta Después de tanto tiempo esperando que llegue la insurrección Después de tanto tiempo esperando que llegue la insurrección Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo esperando que llegue la insurrección Después de tanto tiempo esperando que llegue la insurrección Después de tanto tiempo Los recuerdos se diluyen No reconoces quien está delante de ti Se atrapó Tu vida y tu historia Que ya no nos podrás contar Se acabó No sufras más y no llores más Que este dolor pronto acabará No sufras más y no llores más Que este dolor pronto acabará Los conceptos se confunden Y ya no sabes que es la realidad Tu vida y tu historia Que ya no nos podrás contar No sufras más y no llores más No sufras más y no llores más Que este dolor pronto acabará No sufras más y no llores más 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 Tanto tiempo que puedas sumergir en él, tal vez para ti haya una realidad, tanto tiempo que puedas desperdiciar. Pero en realidad solo existe el presente, pero en realidad lo que hagas hoy importa, pero en realidad es que no lo sabes. Piensas en cambiar, pero te queda lejos, puedes pensar que no es el momento, esta lejanía en la que crees siempre, ¿cuántas veces crees que aún podrás hacerlo? Pero en realidad solo existe el presente, pero en realidad lo que hagas hoy importa, pero en realidad es que no lo sabes. No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes. A la libertad, la iglesia quiere controlar. La tortura y la quema fue difícil de esquivar, la persecución fue su final. Lucharon con fuerza y rechazaron aceptar el tipo de pelea que les obligaban a llevar. La igualdad murió, la insurgencia nació, la sabiduría se acabó. ¡Agitadoras! 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 Encontró una salida, ya no pudo responder Se detuvo y sin pensarlo, el abismo enfrente de él Encontró una salida, ya no pudo responder Se detuvo y sin pensarlo, el abismo enfrente de él Aquí seguimos peleando, mucho más rotas que ayer Recordando su sonrisa, que eternamente nuestra es Aquí seguimos peleando, mucho más rotas que ayer Recordando su sonrisa, que eternamente nuestra es Eternamente nuestra es